de que trabaja Aileen Kova, la nueva novia de Mac Ashister, su mejor amiga de la infancia. Días atrás, Alexis Mac Ashister se convirtió en el protagonista de Un Culebrón cuando salió a la luz el real motivo de su separación de Camila Mayan. Su novia que le hizo el aguante desde el día una con el fútbol. Alexis estaba enamorado de otra, pero no de cualquiera, de su mejor amiga. Sí, como en la canción de Luis Miguel, la incondicional, Mac Ashister se dio cuenta de que quería que Aileen Kova, a quien conoció desde chico en Villa del Parque, y con quien compartió su adolescencia y miles de vivencias, ocupara un lugar más íntimo en su vida. Así, pasado el Mundial de Qatar, el futbolista de la selección nacional volvió a la Argentina y entre el brindis de Navidad y el Día de los Inocentes, se animó a plantear a Camila separación. Eso sí, no le habló de Aileen, a quien por supuesto Mayan conocía muy bien. Es que Kova era una más del grupo de amigos de la pareja y es muy probable que la influencera haya estado presente cuando Ailu, así la llaman, recibió su diploma de licenciada en diseño de indumentaria y textil. ¿A qué se dedica la joven que viajó a Inglaterra para estar con Alexis en cuanto Camila volvió a Buenos Aires con sus cosas para retomar su vida lejos del futbolista? Por lo pronto. Aileen trabaja como creadora de contenido para redes sociales, aunque durante un tiempo también fue vendedora en negocios de ropa. Nos sorprendió a todos porque a Aileen la conocemos desde que es muy chica, dijo en intrusos la mamá del deportista. Silvina Riela, en una nota en la que negó tener problemas con la chica y aseguró que ella no estaba al tanto de los sentimientos de su hijo. A mí tampoco me contó que estaba con Aileen, me sorprendió, la conocemos desde muy chica. No tuve contacto con ella, pero tengo la mejor, yo camino por Villa del Parque y conozco a todos. Señaló además. ¿Cuándo blanquearán su relación? ¿Cuándo blanquearán su relación?